Por ahora lo único que tengo seguro es que quiero hacer parte del mundo de las historias, estar involucrada con las industrias creativas y en este momento estoy disfrutando mucho de recoger y escoger las herramientas que los profesores y la universidad me están mostrando para luego desempeñarme profesionalmente en algo que sienta coherente conmigo y con la huella que quiero dejar en el mundo.